Señores, y continuando, Raúl Alejandro, todo un éxito en su segunda noche aquí en los Altos de Chabón. Y es que el exponente puertorriqueño Raúl Alejandro se convirtió en el primer artista en hacer dos funciones seguidas en Altos de Chabón, conquistando a miles de personas con sus canciones y movimientos de danza. El artista de 28 años de edad consiguió llenar el emblemático escenario de la romana a las noches del viernes y sábado, luego de haber estado cuatro días seguidos en el mes de octubre a casa llena en el Coliseo de Puerto Rico como parte de Raúl Alejandro Tour 2021, el que continuará por Estados Unidos y México. La velada inició con el tema Dile a Él, Mírame y El Efecto, donde Raúl Alejandro Ocasio Ruiz, nombre de Pilar de la Estrella, demostró que no solo es un exponente urbano, sino que es todo un artista capaz de bailar e interpretar otros géneros. El show producido por Gama Hache continuó con un repertorio en el que se encontraban temas como Que le dé, Enchule, Nubes, Desenfocado, Química y Ponte Pa' Mí, entre otros éxitos que fueron coreados por todos los presentes. Al interpretar la canción Sexo Virtual, oye qué canción, el artista agradeció a todos los dominicanos por el apoyo que le han dado a su carrera, siendo este un país donde la música, su música, ha tenido mayor acogida y eso es cierto. La noche culminó con el considerado tema del año 2001, Todo de Ti, y ahí se puso el público a saltar al ritmo de la música y hay que reconocerlo, este muchacho con esta canción, Todo de Ti, arrasó, la canción del verano, la canción que fue de tendencia en TikTok con todos esos trends, óigame, tremendo este muchacho y le fue muy bien allá a Raúl Alejandro en altos de chabón. Claro que sí, desde que sacó el álbum con todas las canciones ha tenido un gran apoyo del público, fue un conciertazo donde también estuvieron pues muchos influencers de aquí, como estaba Calola, Crispy Deos, y así sucesivamente hicieron muchísimos tours, y fue todo a casa llena, donde lograron disfrutar de Raúl Alejandro y su música, que ha llegado a todos los puntos del mundo, en donde ha también escaparado atención ya con su relación con Rosalía, en donde le deseamos lo mejor a Raúl Alejandro, y que seguiremos disfrutando pues de su música, así que lo esperaremos pues después de nuevo, porque me tocará ahí a uno, porque yo quería irnos. No sé, me tocó verlo, verlo de Stein Story, me tocó a mí en mi casa, pero un día veremos al Boricua en vivo. ¿Y Rosalía lo vino con él? Sí, dime una canción de Raúl Alejandro, cántamela, una. ¿Cuál tú quieras? A mí me gusta Fantasía. Cántame Fantasía. Ay, que yo no sé cantar. No, pero di un chingo. Canta, canta. ¿Qué tú harías si te digo mi Fantasía contigo, susurrando al oído? Ay, qué lindo verlo dos cantando, ¿eh? Ay. Ellos dos. Esa canción no es de él, de Raúl Alejandro. Sí, y después se featuring con Farruko. No creo, no, que sea él. Crea los papos. Otra, que te sepa, que tú eres fanática. Déjame ver. Es que la que dice al principio son algunas medias, medias. No, si tú lo dices, no, si tú lo dices aquí, si lo cantas aquí. Yo soy fanático de Omar y le digo ojitos chiquiticos, muñecas porcelanas, salió el sol, era sacuduro. Era número de las canciones. Todas, yo me las sé. Pero que la canta, tú me hiciste la canta, no quería el número de las canciones. Sí, sí, un pedacito, un pedacito. Pero tú no me hiciste el número de las canciones. No, no, pues yo lo acepto, pero estamos hablando de Raúl y Alejandro. Un pedacito de la de ti todo. Esa es la ensería, te queda divina. Vamos al cuarto y nos quedamos en la cocina. Puedo ir la cuenta de toda la avenida, pero ninguna como la primera en la cocina que soy yo, el que puede recomerte. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, chulería, señores! Raúl Alejandro. Raúl Alejandro ahí en concierto. Raúl. 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 Sonándola la doble o el final. Raúl. Una canción de Fade. Raúl. Ya tú sabes.